En una problemática se ha convertido el abandono de un inmueble ubicado en la plaza de Mercado Torcoroma, lugar desde donde denuncian la situación de desaseo y contaminación en la que se ha convertido, lo que hace más de 10 años funcionaba como las oficinas de Eda Saba. La empresa municipal de servicios varios, ya liquidada, liquidada en el año 2005, se encuentran totalmente abandonadas. Estas están contempladas dentro del contrato de Comodato, o sea, el municipio de Villarabénos las ha entregado ya hace mucho tiempo. Pero desafortunadamente no nos las ha entregado diciendo que las va a remodelar, que las va a modernizar. Se las solicitamos, le enviamos los videos, le enviamos fotos a la autora Mónica Castro como secretaria general y nos da respuesta diciéndonos que la oficina no las puede entregar, que las van a remodelar, que las van a adecuar. El abandono es evidente, la falta de intervención del lugar también, y las palomas han hecho de este sitio su guarida y nido, desde donde emanan insoportables olores que afectan el ambiente en las inmediaciones de la Plaza de Mercado de Torcoroma. Y que van a funcionar allí algunas entidades del municipio, cosa que al momento no ha ocurrido. Están convertidas en un criadero de palomos, excremento de palomos por todos lados, basurero. O sea, es un problema que hay ahorita allí porque los malos olores que se expelan de ese sitio. Desde ASO, inquilinos hacen el llamado en busca de una solución que permita que este inmueble sea asedado e intervenido para así evitar la incomodidad que genera a quienes a su alrededor ya se ven afectados.